¿Qué es la digitalización? Vivimos en épocas de virtualidad, el creciente aumento de las telecomunicaciones y las redes sociales así lo confirman. Ya hay que reconocer que la digitalización es quizás la única forma de garantizar la existencia de los contenidos a través del tiempo. Sin embargo, ningún medio digital puede reproducir con la exactitud la realidad. Es por ello que urge la preservación de los soportes físicos en un lugar histórico con las condiciones adecuadas. El archivo es aquel lugar donde de una manera técnica y ordenada se construyan los documentos de cada institución, donde se brindan diversos servicios en torno a los documentos en custodia. El archivo es ese lugar donde yace la memoria de nuestra institución, dado en documentos como los estados financieros, presupuestos, memorias anuales y muchos otros. A todo personal trabajador de esta institución, promovamos que una vez, como bien han manifestado, a nivel internacional hay avance tecnológico de información que no para. Entonces tenemos que estar a la altura. Si hay que digitalizar y es el camino y hay que hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!